El cielo Ya viene y amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantaste de mañana Mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Y se amaba tarde Una es para salvarte La otra es para decirte adiós Volaron cuatro palomas Por todas las ciudades Hoy por ser el día de tus santos Te deseamos felicidades Con las pineras y flores Este día voy a rogar Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Hay nomás todas las felicidades Mucha felicidad